Viernes de la tercera semana de cuaresma, semana tres del salterio. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó, y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Delante de la cruz, los ojos míos, quédenseme, Señor, así mirando, y sin ellos quererlo estén llorando, porque pecaron mucho y están fríos. Y estos labios que dicen mis desvíos, quédenseme, Señor, así cantando, y sin ellos quererlo estén rezando, porque pecaron mucho y son impíos. Y así con la mirada en voz prendida, y así con la palabra prisionera, como la carne a vuestra cruz asida. Quédeseme, Señor, el alma entera, y así clavada en vuestra cruz mi vida, Señor así, cuando queráis, me muera. Amén. Contra ti, contra ti solo pequé, Señor, ten misericordia de mí. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces, aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Contra ti, contra ti, solo pequé, Señor. Ten misericordia de mí. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Hemos pecado contra ti. Mis ojos se deshacen en lágrimas. Día y noche no cesan. Por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo. Una herida de fuertes dolores. Salgo al campo, muertos a espada. Entro en la ciudad, desfallecidos de hambre. Tanto el profeta como el sacerdote vagan sin sentido por el país. ¿Por qué has rechazado del todo a Judá? ¿Tiene asco tu garganta de Sion? ¿Por qué nos has herido sin remedio? Se espera la paz y no hay bienestar. Al tiempo de la cura, sucede la turbación. Señor, reconocemos nuestra impiedad, la culpa de nuestros padres, porque pecamos contra ti. No nos rechaces por tu nombre. No desprestigies tu trono glorioso. Recuerda y no rompas tu alianza con nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Hemos pecado contra ti. El Señor es Dios y nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es Dios y nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Del libro del profeta Isaías Mi siervo justificará a muchos porque cargó sobre sí los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre, porque se entregó a sí mismo a la muerte y fue contado entre los malhechores. Él tomó sobre sí el pecado de las multitudes e intercedió por los pecadores. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con su plumaje. Él me librará de la red del cazador. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador. De la carta a los hebreos Hermanos, tenemos mucho que decir de este tema y es difícil de explicar porque os habéis vuelto perezosos para entender. Pues debiendo ser ya maestros con el tiempo que lleváis, tenéis de nuevo necesidad de que se os enseñen los primeros rudimentos de los oráculos divinos. Y os habéis vuelto tales que necesitáis leche y no manjar sólido. Pero quien se alimenta de leche no es capaz de entender la doctrina de la santidad porque es todavía un niño. En cambio, el alimento sólido es propio de perfectos, de aquellos que por la costumbre tienen sus facultades ejercitadas para discernir el bien y el mal. Por eso, dejando a un lado lo elemental de la doctrina de Cristo, vengamos a tratar de lo que es perfecto sin reiterar los artículos fundamentales como son el arrepentimiento de las obras muertas y la fe en Dios, la doctrina sobre los bautismos e imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Y lo vamos a hacer con la gracia de Dios. Por lo que se refiere a los que una vez han sido iluminados, que saborearon el don celestial, que se hicieron partícipes del Espíritu Santo y gustaron la dulzura de la palabra de Dios y los prodigios del mundo futuro, pero luego cayeron en la apostasía, es imposible volverlos a renovar en el arrepentimiento. Crucifican de nuevo por su cuenta al Hijo de Dios y lo exponen a pública afrenta. Pues la tierra que absorbe la lluvia, que una y otra vez cae sobre ella y da frutos valiosos para quienes la cultivan, recibe las bendiciones de Dios. Pero la que da espinas y abrojos es inútil y está próxima a ser maldecida, y su fin será el fuego. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Debiendo ser ya maestros con el tiempo que lleváis, os habéis vueltos tales que necesitáis leche y no manjar sólido. El alimento sólido es propio de perfectos. Os di a beber leche No os ofrecí manjar sólido porque aún no lo admitíais El alimento sólido es propio de perfectos. De los libros de las morales de San Gregorio Magno Papa Sobre el libro de Job El venerable Job Figura de la iglesia Unas veces habla en nombre del cuerpo Otras en nombre de la cabeza Y así A veces está hablando de los miembros y súbitamente toma las palabras de la cabeza Por esto dice Todo esto lo he sufrido aunque en mis manos no hay violencia Y es sincera mi oración Sin que hubiera violencia en sus manos En efecto sufrió aquel que no cometió pecado ni se halló engaño en su boca y sin embargo padeció por nuestra redención los dolores de la cruz Él fue el único que dirigió a Dios una oración sincera ya que en medio de los sufrimientos de su pasión oró al Padre diciendo Padre Perdónalos lo proclamarían Hijo de Dios Con respecto a esta sangre añade con razón el libro santo Tierra no cubras mi sangre no encierres mi demanda de justicia Al hombre pecador se le había dicho Eres tierra y a la tierra volverás Pero esta tierra no sorbió la sangre de nuestro Redentor pues cualquier pecador al beber el precio de su redención lo confiesa y proclama y así se hace patente a todos su valor La tierra no sorbió su sangre pues la Santa Iglesia ha predicado ya en todas partes el misterio de su redención Es digno de notarse también lo que sigue No encierres mi demanda de justicia La misma sangre redentora que bebemos en efecto es la demanda de justicia de nuestro Redentor Por eso dice Pablo Os habéis acercado a la aspersión de una sangre que habla mejor que la de Abel De la sangre de Abel se había dicho La sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra Pero la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel Pues la sangre de Abel pedía la muerte del hermano Fratricida Mientras que la sangre del Señor impetró la vida para sus perseguidores Por tanto para que dé su fruto en nosotros el sacramento de la pasión del Señor debemos imitar aquello que bebemos y anunciar a los demás aquello que veneramos Pues su demanda de justicia quedaría oculta en nosotros si nuestra lengua callara lo que cree nuestra mente Para que su demanda de justicia no quede oculta en nosotros sólo falta que cada uno de nosotros a medida de sus posibilidades dé a conocer a los demás el misterio de su vivificación De los libros de las morales de San Gregorio Magno Papa sobre el libro de Job La sangre de tu hijo nuestro hermano está clamando a ti desde la tierra Señor Bendita sea esta tierra que abrió su boca para recibir la sangre del Redentor Esta es la aspersión purificadora de una sangre que habla mejor que la de Abel Bendita sea esta tierra que abrió su boca para recibir la sangre del Redentor Del Evangelio según San Marcos Acercose uno de los escribas que les había oído discutir y advirtiendo lo bien que les había respondido le preguntó ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó El primero es Escucha a Israel El Señor nuestro Dios es el único Señor y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas El segundo es Amarás a tu prójimo como a ti mismo No existe otro mandamiento mayor que estos Le dijo el escriba Muy bien Maestro Tienes razón al decir que Él es el único y que no hay otro fuera de Él y amarle con todo el corazón con toda la inteligencia y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a mí mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios Jesús viendo que le había contestado con sensatez le dijo No estás lejos del reino de Dios y nadie más se atrevía ya a hacerle preguntas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Uno de los escribas se acercó a Jesús para preguntarle cuál era el primero de todos los mandamientos Jesús le respondió Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian has realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén uno de los escribas se acercó a jesús para preguntarle cuál era el primero de todos los mandamientos jesús le respondió amarás al señor tu dios con todo tu corazón demos gracias a cristo el señor que al morir en la cruz nos dio la vida y digámosle con fe tú que por nosotros moriste escúchanos señor maestro y salvador nuestro tú que nos revelaste con tu palabra el designio de dios y nos renovaste con tu gloriosa pasión no permitas que nuestros días transcurran entre vicios y pecados tú que por nosotros moriste escúchanos señor que sepamos señor mortificarnos hoy al tomar los manjares del cuerpo para ayudar con nuestra abstinencia a los hambrientos y necesitados tú que por nosotros moriste escúchanos señor que vivamos santamente este día de penitencia cuaresmal y lo consagremos a tu servicio mediante obras de misericordia tú que por nosotros moriste escúchanos señor sana señor nuestras voluntades rebeldes y llénanos de tu gracia y de tus dones tú que por nosotros moriste escúchanos señor que el espíritu que habita en nosotros y nos une en su amor nos ayude a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén infunde señor tu gracia en nuestros corazones para que sepamos refrenar nuestros excesos mundanos y seguir fielmente las inspiraciones que nos vienen de ti por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén que el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén por los siglos en la unidad de los siglos Gracias.